¿Qué es la Cerámica San Luis? Gracias. 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 Si podemos, vamos a trabajar el convenio para que mañana en el José María Gatica nos reunimos con los clubes. También vamos a firmar el convenio que va a hacer la provincia con los trabajadores de la Cerámica... La Cooperativa San Lorenzo. La Cooperativa San Lorenzo. Son 113 trabajadores. Gracias. 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 El proceso vamos a calcular en un tiempo, lo vamos a calcular como si fuera un año, por ahí no es exactamente así, pero bueno, un periodo largo de un año, puede ser menos, puede ser un poquito más. Donde se va a firmar el convenio con los trabajadores. Ellos tienen que hacer una evaluación urgente de cómo ponerla en funcionamiento. Hay algunos tableros que no están o que faltan o que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, solucionamos estos problemas rápidamente. Lo que necesite es la fábrica para ponerla en marcha. Los insumos para ponerla en marcha. Y eso deseamos, soñamos, soñamos, que la podamos poner en marcha en un plazo de 60 días. Soñamos, soñamos. Luego, que esté en marcha, viene una segunda parte, que no es del conocimiento de los trabajadores, pero se van a capacitar y vamos a ayudar todos para comercializar el producto y poder tener el nivel de venta que anhelamos que sea lo mejor. Al cabo de un año, si todo salió bien y se encaminó como corresponde, el convenio va a decir, cumplido ese plazo y ellos estén ya con viabilidad económica y financiera, la fábrica pasa a ser de los trabajadores. En el periodo que va de acá a dos meses para poner en marcha la fábrica, la provincia le va a ayudar, va a financiar o va a poner los capitales necesarios para que tengan los insumos. Y por supuesto, los arreglos que necesitan hacer de lo que no esté en condiciones para que la fábrica funcione. Y hasta que puedan comercializar a esos trabajadores de la cooperativa San Lorenzo, la provincia les va a adelantar un salario mínimo, vital y móvil, para que se puedan mover hasta que la fábrica funcione y ya ellos mismos establezcan. El proceso no es fácil porque también tenemos un concepto metido en la cabeza que el trabajador está condenado a ser trabajador toda la vida y en muchos casos a que lo exploten toda la vida. Y bueno, no es fácil que la cabeza del trabajador pasara a ser de alguna manera dueño de la fábrica. Y este proceso hay que ayudar, no meterse, pero ayudar si necesitan ayuda y bueno, vamos a poner a disposición las universidades de San Luis para que capaciten o faciliten o ayuden también a este proceso. Ahora voy a decir una parte del corazón de emoción, espero aguantar, aguantar es de poder contarla. Creo yo que la formación ideológica, por lo menos en mi caso, y creo que en muchos casos, la formación ideológica se construye. El discurso que uno tiene o lo que fuera se construye fundamentalmente cuando uno deja de ser adolescente, pasa a ser joven, pasa a trabajar o a estudiar o no, y ahí se va formando. ¿Y dónde se forma? Muchas veces se forma quizá en las discusiones de VAR, y eso ayuda. Y en las discusiones de VAR, y yo lo viví fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y estudié abogacía, en las reuniones de VAR de la Facultad de Derecho, el Politeama, Politeama se llama el VAR, La Paz, el del Once, como el de la Perla del Once, donde se hizo la balsa, bueno, donde discutíamos y hablábamos. Y a esa edad uno soñaba que si había un conflicto de este tipo, como que la empresa quiebra o se va o abandona, o despide a los trabajadores, describía como un sueño, como una casi ideal, que la fábrica fuera de los trabajadores. Y claro, después, en la práctica política uno ve que no sucede eso, no sucede. Y ve muchos gobiernos que dicen ser una cosa, pero que esto no lo hacen, no lo hacen. Entonces, la emoción de hoy es tener todos esos recuerdos juveniles, y lo veía a los que tenían cana, me acuerdo de todos, pero estaba Borges, estaba Juven Quiroga, que había un abrazo especial, porque nos dábamos cuenta que aquellos sueños de jóvenes nos generaban hoy la emoción de poder realizar los sueños, que las cosas se hicieran como manteniendo... El maravilloso mundo de las ideas, de los sueños, y el maravilloso mundo de poner en el centro al trabajo, al trabajador, a la revolución social, hoy lo estábamos cumpliendo. Esa es la más grande emoción, de mantener intactos nuestros sueños juveniles. Eso es lo que más me ha conmovido hoy. También me asombra, me asombra, me asombra el amor. Que sentía hoy, se notaba, cada uno de los trabajadores, la juventud que nos acompañó, los dirigentes de Mercedes, el amor por la ciudad de Villa Mercedes. Esto es hermoso. Y es hermoso porque es como que estaban diciendo, los mejores sueños en Villa Mercedes los cumplimos. Es un caso único lo que estamos viviendo. Porque hay dos maneras de que esto se produzca. Uno es la ley de quiebras, que prevé una situación parecida a esta. Pero de alguna manera, conducida por el juez. Y conducida, lo digo con respeto y cariño, porque me involucro, por los abogados. No por los trabajadores. Y esto, bueno, no es lo mismo. Y hay casos que están sucediendo en el otro lado del país, que por la ley de quiebra, se ven situaciones de frustración después. Como el caso del Hotel Bowen, por ejemplo. O otros casos en otros lugares del país, procesos parecidos a este, pero que no son iguales. En San Luis las cosas son distintas porque nosotros en el año 2007 venía una situación que podía ser como esta o parecida, una crisis. Y entonces presentamos esta ley. Que es una ley, le vamos a llamar de dos maneras. Una manera blanda, para que la entendamos. Que es una ley de recuperación del patrimonio provincial. Porque la provincia, con cada fábrica que se ha instalado, muchas de ellas, otras no. Pero la mayoría hace un esfuerzo. O es a través de la ley de promoción industrial de la nación. Y es a través de beneficios fiscales provinciales. Y ese esfuerzo que hace para que una fábrica se instale, tiene una contraprestación. Por eso la provincia hace el esfuerzo. Que es la fuente de trabajo. Entonces cuando la fábrica, antes de cumplirse los plazos, deja de funcionar por cualquier cosa, abandona la fábrica o lo que fuere, o se cierra. O sea, una situación, se permite que el Estado se cobre con la fábrica y decida sobre la fábrica. Esta es la manera blanda. Es una ley provincial del 2007, creo que es. ¿2007? 2007. Que se votó por unanimidad. O sea que todas las fuerzas políticas de San Luis han aprobado esta ley. Bueno, esta es la manera blanda. La manera madura, que por ahí puede provocar alguna crítica, pero como la manera es blanda, porque así es la ley, la manera madura es decir las cosas por su nombre. La fábrica que cerró, se expropió y se la va a entregar a los trabajadores. Se viene otro caso ahora, y se vienen otros casos más. Que son fábricas que han cerrado antes, y este es el procedimiento. Creo que también es un llamado de atención a la responsabilidad empresarial para que, bueno, se piense bien cuando se envalentona a la gente, se le da el trabajo y se le da un camino de vida, y después de golpe lo quiere interrumpir. Y bueno, como no hay normas, o las normas no están legisladas, que puede haber control del trabajador sobre las empresas, como dice la Constitución en su artículo 14 bis, nunca se legisló esto, la responsabilidad social del empresario queda en el aire, en el aire. Entonces, bueno, la respuesta a esto es este remedio, este remedio. Y bueno, y sea un llamado de atención a todos, que trabajemos todos con prudencia, convoco a los empresarios que ayuden a trabajar con prudencia, el tema grave que tiene la provincia, que es la desocupación provocada por el cierre de fábrica, que nunca nos castigó tanto como en este gobierno nacional, que, bueno, ha provocado una de las mayores crisis sociales de la provincia de San Luis, el gobierno del presidente Macri. Digo las cosas como son y por su nombre. Bueno, esto es lo que hemos vivido el día de hoy, por lo menos mi subjetividad, ¿no?, lo que vivió el día de hoy. Hoy se entregó la posesión, ya está en manos de la provincia y en manos de los trabajadores. Mañana firmamos el acuerdo y a partir del pasado mañana queda administrando a los trabajadores con el plan que hemos descrito. Se hizo con el oficial de justicia, el juez, está todo en orden, todo bien hecho. Y bueno, el personal de vigilancia que tenía la fábrica, bueno, ya se nos entregó la llave, así que ya la fábrica es nuestra, es de todos nosotros. ¿Cómo es una conferencia y prensa? Preguntas. Vanessa Escudero, Canal 13 San Luis, ¿cómo se van a instrumentar ahora los trabajadores? ¿Cuáles son los plazos para poder abrir la empresa y ya empezar a trabajar? Hoy. Hoy están mirando ya, haciendo el relevamiento y esperamos que en... Bueno, mañana firman que se hace cargo de la administración con facultades para tomar decisiones de tipo administrativa, ¿cómo se dice? Bueno, y supuestamente los problemas que tengan se van a intentar, vamos a intentar solucionarlos para que la fábrica empiece a andar en dos meses. Treinta días mejor y si son noventa días, bueno, también. Lo importante es que en un plazo breve decimos dos meses como... No como dije con la pedrera, porque dije la pedrera, dije que el 9 de julio a mediodía se iba a jugar un partido de fútbol. Y estoy a punto de no cumplir, porque me parece que lo vamos a hacer el 8 de julio a la noche. Porque el mercedino o mercedinas tienen mucho afecto por el 9 de julio, lo consideran una fecha que debe festejarse como centro en Villa Mercedes, entonces no queremos quitarle al espacio patriota, la pedrera a la noche, al otro día el desfile. Gobernador, bueno, ya que nombra la pedrera y para nosotros los villamarceinos es muy importante, ¿cómo va a ser el acto de la pedrera? Entonces sería mi pregunta teniendo en cuenta lo que dijo. La pedrera la vamos a inaugurar a ver, son, tenemos la, yo no me acuerdo la fecha ahora, pero tenemos la carrera de ciclismo, junio, bien. Después tenemos la, el, el anfiteatro, que va a ser el 24 de junio, el anfiteatro. estamos ahí armando el evento porque tiene que ser más o menos para 5.000 personas y, y un evento que queremos que el anfiteatro, bueno, se inicie con un lindo evento. Y, el, los primeros días de, el primero de julio, se inaugura las, las aguas. No, el primero, ¿qué quería acá? ¿El sábado? El primero de julio, de la velada boxística, vamos a ver a, cómo, de fin del título, nuestra gran campeona, la Johanna Alfonso. Y va a haber otros eventos internacionales y posiblemente esté en San Luis ese día Oscar de la Hoya. En la pedrera. Creo que va a pelear, por ahí vamos, creo que va a pelear un sobrino de él que tiene 18 peleas internacionales, 18 por, ganado por noca, o algo así, que, bueno, va a ser una pelea de nivel internacional, este, también, también. Y otros más, una velada boxística muy, muy fuerte. Al otro día se va a inaugurar las, y ese sería el día de la inauguración de la pedrera, en realidad, al otro día, porque son como pre-inauguraciones, se inauguran las fuentes de agua, que son un espectáculo de luz, música y agua, ¿no? Y ese día sería el de la inauguración, que va a ser más amplio, y va a permitir este, mirar el espectáculo de distintos lugares, y cubrir prácticamente el parque, el parque. Ahí quedaría inaugurada la pedrera, y el estadio, se va a jugar el 8 de julio, el partido de fútbol, y posiblemente, a fin de mes, un evento cultural. Los tres eventos, el cultural del anfiteatro, el partido de fútbol, y el cultural dentro también del estadio, no tenemos, todavía no, sabemos por el camino que vamos, por dónde vamos a intentarlo, pero no tenemos hechos los contratos. Durante todo el mes de julio, tenemos contratado, creo que es un circo chino, que va a actuar toda la temporada para los niños, dentro de la... Se va a hacer eso dentro de la cancha de básquet. Y cuando ya se debe estar publicitarse o publicitarse los pliegos para que el lugar de encuentro que tiene los containers, los motorhome, no sé cómo se llaman, para que tengamos un lugar de encuentro, porque hay que pensar que la pedrera, por fin de semana, van a visitarla no menos de 5.000 personas. Entonces, hay que pensar que hay que darle desayuno para 5.000, merienda para 5.000, almuerzo para 5.000, cena para 5.000, y bueno, cerveza para algunos, asado, bueno, y merchandise, y viveros, y bueno, todo lo que tenga que tener ese lugar de encuentro. Que yo convoco, por favor, por favor, dejémonos de pelear, tienen que estar los comerciantes de Villa Mercedes, los comerciantes de Villa Mercedes. El pliego de licitación es facilitador para que todos tengan oportunidad, los jóvenes, los jóvenes emprendedores, los comerciantes de Villa Mercedes, hay lugar para todo. Y va a haber también algunos que se pueden trasladar, que pueden, en situaciones especiales, pueden cubrir la, bueno, esos se pueden mover, no sé cómo se llaman. Eso. Camión de comida. Camión de comida. Esos camiones de comida también, que se puedan mover, algunos van a estar en el lugar de encuentro y también pueden estar ahí los camiones de comida, pero se pueden mover para cuando esté el partido del fútbol o lo otro allá, distintos lugares, pueden estar más cerca para abastecer comida y todo eso. Creo que, bueno, ustedes lo vieron en el espectáculo, sobre todo el de ciclismo ya se vio, perdón, el de la carrera, la maratón, después se vio la carrera de autos que colapsó prácticamente todo. Me decían que hay negocios que vendieron todo, todo, no alcanzó. Bueno, y vieron cómo funcionó. Bueno, esto piensa que la pedrera va a ser eso a partir de, ya del mes de julio para siempre, continuo. Así que, es muy transformador, transformador, no sólo culturalmente, porque tenemos que pensar que eso era un basural o tenía destino de basural, era una zona oscura y que no era de unión, era como un muro entre Villa Mercedes, el río Quinto y la ribera. Cuando aparece la pedrera se convierte y todo lo que une se convierte en un puente y ahora tenemos un hermoso puente uniendo a todo el pueblo de Villa Mercedes. La ribera, el río Quinto y la ciudad no se le da. Buenos días, gobernador. Volviendo al tema de las fábricas, estuvimos con el intendente de Justo de ARAC, están trabajando en una fábrica también y cómo está la provincia hoy por hoy con este tema. Justo de ARAC tiene muchos problemas, tiene un intendente muy pujante, quiere hacer muchísimas cosas, tiene muchas limitaciones por presupuestaria y está tratando de ordenar la administración. ¿Está acá? Y hemos acordado con el intendente, vamos a tener dos reuniones muy lindas, muy lindas. Una primera reunión yo lo voy a exagerar, voy a exagerar, aunque capaz que no tanto. Va a haber una reunión el 8 de junio, le he pedido al Adolfo y se reúna con el intendente, el intendente que tiene todas las fuerzas vivas de las organizaciones, las ONG, los comerciantes, los partidos políticos, los dirigentes sociales, para que armemos un plan de Justo ARAC. Yo exagero tal vez, pero sería refundacional, porque no da mucho daño sufrió Justo ARAC con el vaciamiento de los ferrocarriles y el problema de los ferrocarriles. Una ciudad con destino ferroviario le quitaste el destino. Entonces tenemos que refundar a Justo ARAC en otras con mucho más posibilidades y caminos. Y bueno, también tenemos una linda educación, tenemos muy buena cultura, música, culturas, eventos y política cultural. Bueno, todo lo demás que nos está faltando o las cosas que nos están faltando las vamos a poner sobre la mesa. y el 8 iría el Adolfo, trabajaría con las fuerzas vivas y yo iría el 15 a decir diciendo y haciendo. Entonces iría el 15 y lo que arme el Adolfo, el intendente y las fuerzas vivas y la gente los protagonistas de Justo ARAC lo vamos a convertir en obras para hacer cierto estos sueños. Y entre esos está la problemática de las fábricas que creo que se ha apropiado una pero hay varias más fábricas que se van a apropiar porque son galpones desocupados. Entonces, bueno, usamos la palabra así pero son galpones desocupados que los va a recuperar la provincia y les va a dar una finalidad social. Buen día señor gobernador acá para Radio Familia estamos en directo acá. Recién usted dijo que se va a asesorar a todos los empleados en forma jurídica también la parte de lo que es la parte administrativa y después puesta el producto a los comerciantes a los vendedores. eso es muy bueno porque está la experiencia aquí en Villa Mercedes de Villa Valrosa que no se tuvo en cuenta toda esa problemática de parte del gobierno y por eso me parece muy buena esa iniciativa de parte del gobierno para no hacer ese mismo error que ocurrió con Villa Valrosa que es la planta. Bueno, la la idea no es darle clase a los trabajadores porque la verdad que hoy las fábricas nos daban clase ellos a nosotros lo que pasa que por ahí hay algún aspecto dentro de lo que es la producción comercialización venta que puede haber este no la actualización o la pujanza que tiene que tener una fábrica del nivel que tiene la cerámica San Luis que es una fábrica de la más importante del país entonces todo eso necesita que a veces si necesitan la provincia les va a ayudar si necesitan si no necesitan no porque ellos saben y han armado una cooperativa donde están todos los que fueron protagonistas de cuando la fábrica funcionaba así que prácticamente saben todo pero bueno si hubiera alguna actualización o mejoramiento o capacitación lo ayudamos enormemente buen día señor gobernador para la media cable Federico Marilungo preguntarle sobre bueno volviendo al tema de la fábrica hablaba de las capacitaciones sobre qué aspectos especiales van a ser hincapié y por otra parte con el parque de la pedrera coméntenos acerca o describanos acerca de las características que van a poseer las fuentes europeas que van a estar colocadas allí bueno la la capacitación me preguntaste las características de la capacitación si bueno la la perdón que me interrumpa las características de las fuentes europeas y por otro lado sobre qué aspectos puntuales van a ser hincapié en las capacitaciones si las capacitaciones en principio el problema con la lo que es digital los tableros digitales y todo eso si hay que mirarlos ahora estos días si tienen todo la el cerebro si está bien la la memoria bueno es todo más fácil si no bueno hay que solucionar esos problemas si se puede solucionar sin necesidad de nada se soluciona obviamente y pensamos que sí va a necesitar este todo nos pasaría en esta actividad porque la comercialización si aparecen los contactos y se comercializa bueno se verá pero estos serían los dos puntos donde puede ser necesario todo lo demás ellos saben mucho más que todos nosotros juntos y ellos saben mucho más que los propios empresarios porque el trabajador bueno es este realmente un sabio en conocimiento las fuentes europeas no son fuentes son fuentes sí podemos llamarla europea que son fuentes que son juegos de agua que este juegan con la música y el y la luz entonces generalmente se prenden todos los días a la hora del de la que cae el sol la gente va llegando a la hora que cae el sol y cuando cae el sol comienza el espectáculo y esto se va a repetir todos los días de acá hasta la eternidad y la la empresa que lo hizo que bueno este es el concepto eh eh contrató una especialista europeo de Barcelona y lo notable que bueno que si se descompone la máquina digitalmente en un minuto la pueden arreglar desde Barcelona este más allá de lo que nosotros podamos hacer esto es lo novedoso y hay dos juegos de agua uno para adultos y otro para niños el de niños este bueno me joteamos con un grupo de especialistas entre que estábamos eh llamé a todos los que tienen chicos chicos así decimos chicos chicos este niños niñas niños adolescentes chiquitos que que música les gusta y entonces traje los papás del gabinete y opinaron y armamos música infantil de acuerdo a a a los gustos de un chico que escucha hoy con algunos temas de de que también a nosotros los reconocemos como son por ejemplo algunos temas de Marlene y de la Walsh que tienen que estar en los juegos en la música infantil y en los juegos de adultos este va a estar en los juegos de adultos que son música más o menos 40 minutos de música va a estar este por supuesto Villa Mercedes van a estar Villa Mercedes va a estar en la Argentina y va a estar El Mundo con música de fierros se llama así cuando son música muy conocida la idea es que cuando ustedes estén viendo los juegos de agua reconozcan fácilmente la música o alguna vez la escucharon buen día señor gobernador acá Paola Barrio Nuevo de Casangosta TV como le va buen día mi consulta es referido a la fábrica sobre los lugares de jerarquía que se van a manejar estarían a cargo de la parte sindical o de los obreros en general el sindicato ha ayudado muchísimo y el secretario general de la CGT el vicegobernador ha ayudado muchísimo por supuesto el ministerio de industria la fiscalía de estado pero la cooperativa la conforman los trabajadores que trabajaban en la fábrica ellos se hicieron la cooperativa y ellos dijeron es de ellos se llama cooperativa San Lorenzo son los trabajadores de la ex cerámica San Lorenzo hoy cerámica San Luis es decir que entonces todo se tomaría toda decisión por parte de los trabajadores de forma democrática dentro de ese círculo sistema cooperativo si democrático es cooperativo pero se pueden fijar ellos bueno adentro ya se arreglan la diferencia es que al no haber patronal o no haber una empresa arriba las empresas son las propias cooperativas las ganancias son todas para la cooperativa con lo cual es interesante la plusvalía no va gobernador ayer usted vivió un momento fantástico no solamente usted a través de su trayectoria de su trabajo logro que lo está buscando como protagonista nacional de la dirigencia peronista nacional en la unidad del peronismo y usted a través del acuerdo programático ha logrado la unidad del peronismo en la provincia de San Luis todo un hecho fantástico donde los que sentimos de corazón la provincia y el progreso de 1983 a la fecha creemos que fue un punto de inflexión muy importante no solo por la carrera política de Adolfo y de usted sino de todos los que acompañamos este proyecto ¿cuál es su mensaje aquí en Villa Mercedes puntualmente de lo que se vivió ayer en San Luis? voy a usar el lenguaje ideológicamente subjetivo la calle está hablando nos cuenta cosas y no está de acuerdo con una política donde no hay un plan de lucha contra el hambre que haya desocupación que haya pobreza que haya indigencia que no haya paritarias que el salario mínimo esté por debajo del del nivel de pobreza que haya deudas deuda externa que la deuda externa se está duplicando en un periodo de un año una deuda externa adquirida por el país desde el 55 a la fecha que más o menos se calculaba en cerca de 150 mil millones de dólares una atrocidad en un periodo de un año el presidente Macri la ha duplicado se calcula que a fin de año va a estar en 350 mil millones y la pregunta es dónde está la plata bueno todo esto la calle ha dicho la Argentina tiene presos políticos todas estas cosas quienes no comulgamos con estas cosas nos causa indignación y esto lo dice la calle entonces yo pedía o pedí o bueno y bueno entre todos se construyó un programa donde lo que hemos hecho es lo que hacen los chicos cortar y pegar cortamos los cartelitos que la calle denunciaba como hechos que no nos gustan los ordenamos y es el programa que tomó San Luis y tomó San Luis también la oposición o el gobierno nacional el gobierno de Macri tomó también los dolores que tiene San Luis como que no se nos paga la deuda se nos discrimina y no se regula el artículo este de la promoción industrial que también ayudaría mucho a estas cosas bueno y la la gobernadora de la provincia de Buenos Aires la señora Vidal tuvieron como una especie de retiro espiritual la gente del PRO y dijo necesitamos un peronismo dividido en tres porque solamente dividido no alcanza necesitan en tres porque con un porcentaje chico se convierten en primera minoría bueno y este es lo que está haciendo el gobierno donde parece que no da respuesta a nada salvo a el camino a la próxima elección que es lo único que está pensando bueno entonces nosotros necesitamos un peronismo no señora gobernadora nosotros no queremos un peronismo dividido en tres queremos una oposición unida unida y la unión de la oposición lo más racional lo más serio es hacerlo con un programa porque con un programa que está escrito vos cuando sos legislador después no podés votar otra cosa tenés que votar el programa porque la gente te va a decir che pero si vos dijiste esto estás votando otra cosa ahora pasa a todos los partidos políticos les pasa y mirá la Cámara de Diputados de la Nación que muchos que soñaban que parecía que tenían un programa que nunca lo escribieron cuando llegaron parece que reaccionaron distinto entonces el programa hay que escribirlo porque eso te da seguridad de que cualquiera cualquiera que levante las banderas del programa puede ser diputado puede ser senador puede ser concejal puede ser diputado provincial y este cuando llegue cumplir con el programa por eso es decir y debe ser el plural plural debe ser todas las fuerzas porque no solo el peronismo escribe la historia social de la Argentina también escribe en otras fuerzas políticas la CTA que no todos son peronistas las fuerzas de la izquierda el socialismo un sector del radicalismo que está en la calle planteando las mismas cosas entonces corresponde que sea plural que estemos todos juntos y esto es lo que se ha logrado no es solo el epicentro del peronismo que es muy fuerte en la provincia de San Luis no hay ninguna duda sino que también participa por ejemplo el Partido Socialista el Partido Comunista y bueno y muchísimas agrupaciones de distintas expresiones políticas que estamos de acuerdo en este programa en este programa bueno muy muy contento muy orgulloso y bueno este hemos recibido también aplausos de nos ha llamado dirigentes nacionales contándonos que están que bueno un lindo ejemplo es un lindo ejemplo bueno mañana volvemos a Villa Mercedes para estar en el José María Gatica con los clubes que vamos a cumplir como estamos cumpliendo como la pedrera como con el club Victoria como Jorge Newbery vamos a ampliar esto para que todos los clubes que tengan una comisión directiva transparente puedan este volver a a hacerle los clubes del barrio y y bueno ser el lugar de encuentro de los jóvenes de los viejos jóvenes de las mujeres jóvenes de la tercera edad mis compañeros de escuela porque yo no hay forma de por más que ya las nieves del tiempo platearon mi siena aplausos y y y y volvemos mañana con y vamos a hacer todo lo posible para llegar a tener ya listo el acuerdo y que vamos a pedir al muchacho de la cerámica que estén presentes para firmar el acuerdo con la cooperativa y el gobierno y empezar y con los clubes y bueno viva Villa Mercedes viva la cerámica San Luis viva los trabajadores la 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 Gracias.